Si supieran que mujer tan bella que conocí Si supieran que tierna y que linda su forma de ser Si escucharan la melodía que larga su voz Cuando me nombra siento que la temo fuerte en mi corazón Si me piden de compararla no tendría con qué Si me piden de calificarla les pondría un 10 Y si alguien quiere pagar para tener su amor Ni con todo el oro del mundo le alcanzaría Ella ha traído la paz a mi vida Ella me ha traído la felicidad Y yo que creía que no existía Que nada madrina pero aquí está Ella ha traído la paz a mi vida Mi presión volvió a la normalidad Y mi corazón late con alegría Pero mi pulso se acelera cuando no está Y si la vieran cuando se enoja me enamora más Si la vieran caminar detrás ella parece bailar Y si alguien quiere robarla tendrá que trabajar Toda su vida para pagar la multa que le cobraría Ella ha traído la paz a mi vida Ella me ha traído la felicidad Y yo que creía que no existía En la madrina pero aquí está Ella ha traído la paz a mi vida Mi presión volvió a la normalidad Y mi corazón late con alegría Pero mi pulso se acelera cuando no está Ella ha traído la paz a mi vida Ella me ha traído la felicidad Y yo que creía que no existía En la madrina pero aquí está Ella ha traído la felicidad Ella ha traído la paz a mi vida Mi presión volvió a la normalidad Y mi corazón late con alegría Pero mi pulso se acelera cuando no está La madre Y si alguien tiene tu miedo Y si alguien tiene tu miedo